Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación voy a hablar de combinaciones. Los objetivos son que comprendas y sepas calcular combinaciones. El contenido está distribuido en estos tres puntos. Primero haré el planteamiento de un caso práctico, a continuación resolveré el caso planteado y por último generalizaremos para poder utilizar, en nuestro caso, en versiones similares. El caso con el que vamos a trabajar es el siguiente. Una niña que tiene siete juguetes va a salir de viaje y sus padres solamente le dejan llevarse tres juguetes. ¿De cuántas formas puede elegir tres juguetes de un grupo de siete? Para hacer esto lo que hemos hecho es trabajar con nuestros siete juguetes y preparar aquí unas casillas donde escribir los juguetes seleccionados. Aquí escribiré el primer juguete seleccionado, el segundo y el tercer juguete seleccionado. Por ejemplo, podríamos seleccionar este como primer juguete, este como segundo y este como tercero. O este como primero, este como segundo y este como tercero. ¿De cuántas formas distintas podemos seleccionar un primero, un segundo y un tercer juguete? Pues serían siete opciones para el primer juguete. Después, una vez seleccionado primero, solamente nos quedarían seis. Eso es lo que está representado en este árbol. Una vez que elijo uno como primer juguete, ya solamente puedo elegir seis más. Y una vez elegido el primero y el segundo, solamente podríamos elegir entre cinco más. En definitiva, las formas de elegir un juguete número uno, un juguete número dos y un juguete número tres que meteré en la maleta serían siete por seis por cinco, que son doscientos diez. Pero, resulta que en la transparencia anterior, si nos fijamos, este lo habíamos seleccionado como juguete número uno, este como juguete número dos y este como juguete número tres. Pero también podría ocurrir que este que antes seleccionábamos como juguete número uno, ahora fuera el juguete número tres. Y este el número dos y este el número uno. Es decir, este sería el primero seleccionado para meter en la maleta, este el segundo y este el tercero. Pero realmente, los juguetes elegidos para introducir en la maleta son los mismos que en el caso anterior. Es decir, si reordeno este juguete, este juguete y este juguete de distintas formas, me corresponden a casos distintos. Es decir, si hago esto, siete por seis por cinco, tengo doscientos diez casos distintos, pues muchos de ellos corresponden a reordenaciones del mismo caso. ¿De cuántas formas puedo reordenar el número tres, el número dos y el número uno? De tres factorial formas diferentes, es decir, de seis formas distintas. Por lo tanto, si escribo todas las posibles combinaciones de los juguetes, de tres juguetes elegidos en orden, de todas esas combinaciones, por ejemplo, la A, la B y la C, son ordenaciones distintas a la C, la A y la B, pero corresponden al mismo número de juguetes que voy a introducir en la maleta. Por lo tanto, si quiero saber el número de combinaciones distintas de juguetes que puedo elegir para introducir en la maleta, lo que tengo que hacer es dividir doscientos diez, que son las formas distintas en las que puedo ordenar siete juguetes o siete cosas en general, entre seis, que son las formas distintas en las que puedo ordenar los números uno, dos y tres. Y eso me da un total de treinta y cinco. Si generalizamos esto, obtenemos lo que se llama combinaciones de n elementos tomados de r en r, que son los diferentes grupos que se pueden formar con n elementos dados tomados de r en r. De modo que no aparecen todos los elementos, no importa el orden y no se pueden repetir los elementos. Esto vendría a ser algo como lo que tenemos aquí, disponemos de n elementos que podrían ser personas, que podrían ser colores, que podrían ser letras o que podrían ser números y de esos n elementos debemos formar un grupo de r para colocarlo en estas casillas que tenemos aquí, va a ser nuestro resultado. Y en esa selección que hagamos para formar el grupo r, no deben aparecer o no es necesario que aparezcan todos los elementos, no importa el orden y no se pueden repetir elementos. Si cumplimos estas condiciones para seleccionar nuestro grupo, el número total de posibles opciones que vamos a tener es n factorial dividido entre r multiplicado por n menos r. Esto sale de dividir n por n menos uno por n menos dos, así hasta n menos r más uno y todo esto dividir entre r factorial, que es el número de formas distintas en que se pueden ordenar los números uno, dos, tres, cuatro hasta r. Como conclusión, hemos aprendido a calcular e interpretar lo que son las combinaciones. Muchas gracias por su atención.